¡A Alejandra Chombo y a Marco González! ¡Fuerte el aplauso! ¡A Alejandra Chombo y a Marco González! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y al que más ha visto, solo la dejo! ¡Ay, perdón! ¡No, ay! ¡Qué mal! ¡Sí, no! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Fuerte el aplauso! ¡Déguido, reto el aplauso! ¡Donc, no! ¡No, ay! ¡Déguido, reto el aplauso! ¡Y a Marco González! ¡Y a Marco González! ¡A Alejandra Chombo y a Carlos González! ¡Lo que más ha visto, solo la dejo de ¿Y a Marco González! ¡Sacrón! ¡Gracias para ver el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!